¿Nos puedes contar algo sobre tu proyecto? ¿Cómo se llama? Bueno, se llama Travesías Poslacustres en la Ciudad de México. ¿Por qué ese nombre? Porque justamente recorreremos la Ciudad de México por algunas de sus avenidas más ancestrales, las calzadas que existen desde la época prehispánica, con excepción de uno, uno de los recorridos será por una avenida plenamente colonial. Poslacustres, por supuesto, porque estamos en la fase de la Ciudad de México, posterior a los lagos, ya no existe ningún lago, por lo menos los que existen en una fase moribunda, una fase de decadencia, tal vez el lado de Texcoco, Lopo, que queda de Chalco, Xochimilco lo mismo, está reducido a Canales, Jaltocan, etc. Entonces, es justamente conocer la Ciudad de México a partir de estas columnas vertebrales que son de las avenidas más antiguas de toda su geografía. ¿Por qué escogiste estos recorridos? Es decir, ¿por qué no ir a lugares como turísticos, conocidos, emblemáticos de la Ciudad de México y escoger estas avenidas que antes eran cuerpos de agua? Bueno, en primera, ¿por qué no soy guía de turistas? Lo mío no es lo turístico, de hecho, cuando comencé a promocionar el seminario, lo bauticé como un recorrido antiturístico. ¿Por qué? Porque el turismo lo que hace es, creo que crea ilusiones. Siempre se olvidan de lo real, entonces yo estuve viendo justamente cómo podía presentarlo al gran público, y es justamente lo que es, a partir de la historia del Valle de México, conocer a sus habitantes, no como una mera curiosidad turística, como podría ser un recorrido solamente centrado en zonas, por ejemplo, se acostumbra mucho a un, no sé, recorrido por el centro, recorrido por Coyoacán, últimamente en zonas que no están acostumbradas a eso, por ejemplo, Santa María de la Rivera. Entonces, la gente no se concentra, por ejemplo, en las avenidas, porque a veces las avenidas dan un mal aspecto, rompen la idea del turismo, que debe de ser justamente una idea, ¿cómo llamarlo? Como todo precioso todo el tiempo, como una galería. En este caso no es así. O sea, vamos a ver, es justamente un recorrido en contra del historicidio y en contra de los aspectos más negativos del turismo, porque tampoco puedo decir que el turismo tenga todo exactamente negativo, ¿no? Lo que pasa con la Ciudad de México es que la historia del Valle de México es paralela a sus historicidios. Son cientos de años de destrucción, no solamente materiales, sino también del patrimonio de todos sus habitantes. Es un recorrido tanto de la historia como de la memoria de los pueblos originarios y de los barrios, y en este momento colonias también. Entonces, lo que te muestra una avenida, una avenida, a diferencia de muchos de los países, aquí no son homogéneas. Van cambiando y cada avenida te va mostrando una fase, no solo de la historia, sino también de la población que se asentó en esas zonas. Un ejemplo, la colonia, por ejemplo, no sé, vamos a decirlo, vamos a recorrer, San Rafael. La colonia San Rafael comienza como una colonia para la clase más acumulada en el Valle de México. Pero precisamente por el mismo proceso de envejecimiento y gentrificación que se vivió hace más de medio siglo, la San Rafael va perdiendo como ese lujo primigenio que le daban para sus primeros moradores. Entonces, poco a poco se convierte en una zona que va a recibir al proletario y a la clase trabajadora de otras zonas. Obviamente, en un decaimiento de sus zonas habitacionales, ¿no? No va a ser la mitad. Esta colonia y otras más no van a recibir la misma atención gubernamental si sus moradores son de otra clase social que, vaya, que no gobierna el país por si de alguna manera. Entonces, lo que vamos a hacer es mantenernos en la avenida, salir de repente en determinados momentos, adentrarnos en las colonias, pero justamente a través de la avenida ir conociendo la transformación de sus habitantes, de los lugares donde viven y precisamente como un reflejo de los cambios, distintos cambios de época que han habido en el Valle de México, del periodo prehispánico, incluso sus fases, por decirlo así, del periodo prehispánico, del clásico, porque incluso vamos a llegar a zonas que estaban en tierra firme que han sido habitadas en el periodo clásico. Y posteriormente, ya durante el reinato, y finalmente el México moderno y el México contemporáneo, ¿no? Y entonces, sobre las avenidas, ¿qué historicidios pueden llegar a analizar o a ver? Bueno, a ver, por ejemplo, tenemos el caso, o sea, el paseo reviajijero, el paseo reviajero se llama así por el Virrey, por el que fue bautizada, era un paseo lacustre, era un canal, el canal de la Viga, pero bueno, el canal de la Viga no queda nada, el canal de la Viga fue entubado y en este momento siempre conserva el nombre solo por la avenida, ¿no? El trayecto sigue siendo el mismo que recorre la avenida, pero tenemos, por ejemplo, ahí la garita de la Viga, la garita, es una palabra igual medio extraña, pero es una aduana, antes la Ciudad de México estaba rodeada por diversas aduanas, de las cuales subsisten restos muy dañados de muchas, por ejemplo, la garita de San Lázaro y también la garita de Peralvillo, la garita de Peralvillo es la que en mejores estados se encuentran, sin embargo, la garita de la Viga fue totalmente destruida cuando vino este proceso de modernización de la Ciudad de México, está justamente, no voy a adelantar nada, pero está más o menos a la altura de Calzada Chabacano y de Canal de la Viga, Calzada Chabacano, por cierto, dato curioso, porque se llama así, porque antes estaba repleto de huertas de chabacanos, por eso nadie sabe, porque se llama el metro como una fruta, ya lo sabe, entonces la garita de la Viga fue totalmente destruida, entonces realmente, más allá de su uso administrativo durante la colonia del México y del Independiente, tenía una función arquitectónica bastante emblemática, un unificio monumental que estaba en medio de un curso de agua, entonces era un movimiento bellísimo que se perdió, al igual que todas las demás garitas y aduanas del Valle de México, entonces ese es un gran monumento y lo vamos a analizar como fue ese proceso de destrucción y vamos a recordarlo, citando un caso ya material que sí existe, por ejemplo, regresando a Monoalco, a la zona de Atlampa, tenemos la fábrica de estambres La Maravilla, la gente dirá, ¿por qué quiero ver una fábrica de estambres? Bueno, sí, el edificio es bellísimo, es un edificio que es del siglo, finales del 19, comienzos del 20, y era justamente eso, una fábrica de estambres, que fue construida a las orillas de la vía del ferrocarril, ¿por qué? Porque era más funcional para los capitalistas construir sus fábricas del lado de donde estaba el ferrocarril, porque ahí pasaba el ferrocarril y justamente la mercancía se montaba y se movía a otras zonas de la Ciudad de México o bien a otras zonas de la República, incluso a los puertos de Veracruz, por ejemplo, entonces, ese edificio es monumental y ahí se mantiene, se supone que lo utilizan como bodegas, pero realmente el gobierno de la Ciudad de México creo que debería de expropiar, es una opinión muy personal, y convertirlo en un espacio cultural, por ejemplo, como se ha hecho en los últimos años a través de los faros, etc., distintos proyectos, no solo en México, sino también en otras zonas del planeta, ¿no? Entonces, y bueno, ya monumentos más tradicionales, por ejemplo, vamos a ver el monumento a Colón, pero no el monumento a Colón que está en el paso de la Reforma, vamos a ver el monumento a Colón olvidado, que está ahí en la Colena Guerrero, en el límite entre la Guerrero y Tlatelol, donde estaban las antiguas estaciones de tren, que en este momento se le conoce a esa zona como Buenamista, y ahí hay una estación de tren, y hablando de historicidios, había dos edificios, uno de ellos con elementos de arnubo preciosos, y así fue borrado de la existencia por justamente el proceso de modernización en la primera mitad del 20. Entonces, por ejemplo, ese monumento a Colón también tiene su historia, vamos a ver también la historia de los indios verdes, y los indios verdes han sido como nómadas, comenzaron de hecho en París, fueron fabricados para la exposición mundial de París, y posteriormente llegan en México, entonces los tienen que ir moviendo porque la gente no podía soportar ver dos estatuas de dos gigantescos indígenas, semidesnudos, ahí entonces tienen que mudar, por ejemplo, o los pasan, en tres ocasiones, mejor de toda la Ciudad de México, acabaron en este momento, justamente en la zona de Indios Verdes, por eso se notiza así, muy cerca de la Cueducta de Guadalupe, en el pueblo de Tola, y vamos a conocer todos esos monumentos, y por supuesto, algunos más tradicionales, pero sobre todo, creo que los que han sido sombrecidos por la magnificencia de los más populares, por ejemplo, si creen que vamos a analizar, no sé, el Palacio de Villas Artes, pues sí, probablemente lo hagamos, pero tenemos que analizar lo que está atrás del Palacio de Villas Artes, que nadie toma en cuenta, o lo que había previamente en el Palacio de Villas Artes. Oye, y además de toda esta información que les estás dando, los que se inscriban, ¿se van a llevar algo? ¿Incluye algo de material? ¿Van a ver? Sí, vamos, por supuesto, vamos a entregar bibliografía pertinente sobre cada, sobre el seminario en general, sobre la semilla en general, y sobre cada área en específico, ¿no? Además de que se van a llevar, bueno, obviamente para muchas zonas no lo vamos a poder, aparte de que tenemos el poder de nuestra imaginación, pero no vamos a poder imaginar la garita de la viga, entonces previamente se va a tener que entregar un paquete con imágenes unas horas antes para que ustedes conozcan lo que van a ver, porque por más de que yo se los describa, pues no se va a poder entender, ¿no? Aparte, creo que cuesta mucho como entender, por más de que yo les diga, esto era un río, bueno, una sequía, la gente no lo va a entender, o sea, si imágenes, por ejemplo, en la calle de Roldán, ahí en el centro, les digo, durante 500 años, o no, no, más, durante 800 años esto fue una vía, una vía acuática, y de pronto la gente solo ve puestos donde hacen uñas de gelish, la gente no va a entender que antes había un lago ahí, bueno, un lago y posteriormente acequias, ¿no? Entonces, obviamente el poder de la imagen no sirve para esas cosas, y por supuesto, cuando están los monumentos, materiales, ya no va a haber la necesidad, ¿no? Sin embargo, ciertos monumentos, la mayoría, o edificios emblemáticos, fueron construidos sobre los restos de otros, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en un solo lugar, vamos a ver cuatro edificaciones que han, que unas han sucedido a las otras en el paso de un milenio, ¿no? Entonces, el poder de la imagen es importante, al igual que está, vuelvo a lo mismo, in situ, presencial, porque no sería lo mismo hacerlo en un espacio cerrado, ¿no? Claro, entonces, con las imágenes van a poder comparar lo que era antes y lo que están viendo ahora. Sí, y lo que pudo llegar, creo que también es importante, lo que pudo llegar a haber sido, porque, no voy a ser tanto como un crónico, pero en algún otro universo paralelo, se mantiene, se puede haber mantenido eso, no sé, no sé, por ejemplo, hablando de este hombre, Adamo Wari, que es el que crea, hablando del Palacio de Bellas Artes, este hombre tenía otros planes para el Palacio de Bellas Artes, ¿no? ¿Cómo pudo haber sido el Palacio de Bellas Artes? O incluso, la sede del Congreso mexicano, ¿no? Ahí, lo que es el Monumento de la Revolución, pues, supongo que ya lo sabían, eso iba a ser el Congreso, pero, pues, quedó incompleto, como el Monumento de la Revolución, ¿cómo pudo haber sido toda la sala de la Colonia Tabacalera? Si ese proyecto se hubiera gestado, ¿no? Hubiera sido muy distinto, y creo que, es que no puedo resumir todo porque van a ser cientos de lugares, hice la cuenta y en la publicidad han demostrado, van a ser más de 60 colonias, en 8 alcaldías, ex-delegaciones, ex-municipios, ex-calpulis, y cerca de 50 kilómetros en los 5 recorridos, ¿no? Entonces, vamos a conocer, no toda la Ciudad de México, sería imposible, pero gran parte de la Ciudad de México a través de estos, estas 5 columnas vertebrales, ¿no? que, justamente han sido, no voy a decir un imán para el turismo, pero es un imán para la gente que habita en la Ciudad de México, para sus habitantes, ¿no? Y a partir de eso creo que vamos a, es algo que en un recorrido turístico no lo va a poder hacer, ni tampoco un seminario académico tradicional, porque un seminario académico tradicional te lo van a dar en filosofía y letras o bien en el CORMEX, este no es el objetivo, el objetivo es llevar esto al público en general, obviamente un público que, como lo hablamos hace rato, con ciertos, con ciertos gustos y placeres por conocer la Ciudad de México, entonces yo creo que lo van a disfrutar muchísimo, yo lo voy a disfrutar, he hecho estos recorridos en innumerables ocasiones, y no me canso de hacerlo, porque cada vez que lo hago descubro algo nuevo y conozco algo nuevo, ¿no? Entonces, la Ciudad de México tiene mucho que ofrecer, yo les tengo mucho que ofrecer y ustedes también para nosotros tienen mucho que ofrecer, no sé. Oye, ¿y las imágenes, todo el trabajo de investigación, lo has hecho tú, tienes un equipo? Yo soy, yo he hecho todo el trabajo de investigación, yo he hecho absolutamente todo, o sea, es como el proyecto se gestó en mi cabeza y se ha materializado por mí, he realizado absolutamente todo. Ok, muy bien. Bueno, pues tienes mucho que ofrecer a la gente, esperamos que se inscriban, y no sé si quieras decir algo más. Bueno, no, explico rápido las rutas nuevamente, va a ser en la calzada de Tlacopan, la actual calzada de Nicotacuba, San Cosme, Puente Alorado, Avenida y Largo y la calle Tacuba, que es el primero, posteriormente la calzada de Iztapalapán, no Iztapalapa, Iztapalapán, que va a ser Pino Suárez, San Antonio Abad, posteriormente la calzada de Tlalpan, y en la antigüedad, bueno, en el pasado prehispánico, se hacía una ye, más o menos a la altura de Churubusco, vamos a tomar en rumbo la ye en dirección al poniente, entonces nos vamos a adentrar en los barrios de Coyoacán, en la antigua calzada general Anaya, creo que los mismos habitantes de Coyoacán no saben que había una calzada general Anaya, y nos vamos a pasar los barrios de San Mateo, San Lucas, Villa Coyoacán, después tomamos Francisco Sosa, y llegamos hasta el pueblo de Chimalistar, que esa era la dirección de ese ramal de la calzada de Iztapalapán, llegar hasta Chimalistar, que es la zona de San Ángel, posteriormente el tercer recorrido será Tepeyacac, ¿qué es Tepeyacac? es el Tepeyac, el cerro del Tepeyac, donde había un pequeño, se ha exagerado mucho, se ha dicho que había un gran templo a Tonantzin, Tonantzin en sí no es una diosa, es como un apelativo para todas las diosas madridas mesoamericanas, pero no era tan grande, realmente era un templo pequeño, pero obviamente eso fue explotado por la iglesia católica, ¿para qué? para construir esa transfiguración que tuvo Tonantzin en la Virgen María, concretamente Virgen de Guadalupe, entonces vamos a recorrer lo que es República de Argentina, vamos a desviarnos por Colombia, porque es imposible recorrer Jesús Carranza, que es como cuando cambia el nombre a Argentina, obviamente por la presencia del barrio Bravo es muy difícil caminar ahí, en ocasiones un poco arriesgado también, nos desviamos en Colombia, bajamos por Brasil, agarramos Peralvillo, vamos a recorrer el barrio de Peralvillo, casi nadie volvió a ver a Peralvillo, y es un barrio histórico, llegamos hasta Casa de los Misterios, todo misterios, y ha llegado en la zona de Guadalupe Tepeyac, la zona del Tepeyac, vamos a conocer toda la zona, y posteriormente nos adentramos en el acueducto de Guadalupe, y ese sería el tercero, el cuarto, cual me faltaba hacer Calzada de Nonoalco, de hecho creo que el orden no es el mismo, pero bueno, Calzada de Nonoalco, ya lo mencioné hace ratito, es San Antón, perdón, es la antigua, bueno, la antigua Calzada de Nonoalco, es lo que actualmente es Flores Magón, pues realmente cambia con Calzada de los Gallos, y posteriormente el recorrido por ahí era por Calzada de Camarones, era por Camarones, ¿por qué se llamaba Camarones? porque había de estos, de estos, una duda legítima, ¿los Camarones son crustáceos? ah, bueno, había crustáceos de agua dulce, en la zona, por eso se bautiza Camarones, porque mucha gente que antes pensaba que era una central de abastos, donde llegaban pescados y mariscos, pero no, no tiene nada que ver, era porque había, creo que estaban a Cossiles, de hecho, había Cossiles, pero en esa zona, como realmente es muy, se ha modernizado en la época contemporánea, lo que vamos a hacer, es tomar un DITUR, una desviación, no vamos a seguir por la Calzada de Camarones, vamos a meternos en la Tlaxpana, en la antigua colonia Tlaxpana, por el ferrocarril de Cornavaca, casco de Santo Tomás, vamos a agarrar, nos vamos a meter en la zona de Tacuba, en la zona de San Álvaro, hasta la avenida Escapotzalco, y de ahí agarramos hasta Ascapotzalco Centro, que era la ruta tradicional, que se viene en México prehispánico, esa era la Calzada de Nonoalco. Finalmente, el Paseo Revieje y Quedo, que se rompe esta lógica, digamos, en los cuatro paseos, ¿por qué? Porque saltamos del periodo, ya no nos hablamos de cuatro avenidas coloniales, perdón, prehispánicas, ¿por qué? Porque el Paseo Revieje y Quedo, y la Calzada de la Viga, no podían haber existido, si no se hubiera existido el arco, porque obviamente, seguía una ribera, que es justamente la ribera, del Canal de la Viga, que comenzaba en la zona de Charcos, Xochimilco, y terminaba en la Alhóndiga, en la Alhóndiga de la Ciudad de México, muy cerca de Corregidora, donde pasaba la sequía real. Entonces, vamos a comenzar justamente en Corregidora, posteriormente, llegamos a la Alhóndiga, toda la sequía de Roldán, pasamos por los barrios de La Merced, el barrio de San Pablo, y ahí comenzamos nuestro proyecto por el Canal de la Viga, el Canal de la Viga, no lo vamos a recorrer hasta Chalco, sería muy cansado, aparte, en esta lógica que tengo, no puedo pasar al Estado de México, si dije yo, ¿qué es Ciudad de México? Tiene que ser Ciudad de México, aunque estuviéramos a un metro de, no sé, de Iztapaluca, o de Chimalhuacán, no podríamos pasar, pero bueno, seguimos por el Canal de la Viga, vamos a conocer todos los pueblos, que hay ahí, Santanita, Iztacalco, Jitaltongo, Mexicalcingo, hasta alcanzar Canal Nacional, que es justamente, ahí se va a materializar de todo lo que hablamos, en los cinco recorridos, ¿no? Esa relación muy íntima, que había hasta hace 100 años, históricamente, durante mil años, en la Viga de México, de la gente, con respecto al agua, ¿no? Que eso ya no existe, o sea, se ha perdido, totalmente, todo está entubado, todo está desecado, y estamos viviendo, una crisis hídrica, ya, bastante seria, en la Ciudad de México, entonces vamos a ver, cómo era la movilidad, en esa, hasta hace, 80 años, incluso, y vamos a conocer, el Canal Nacional, y ahí justamente, terminamos nuestros seminarios, en las cinco rutas, que vamos a ver, todo el mes de marzo, y, y al parecer, ya, también lo vamos a hacer, durante el periodo vacacional de abril, entonces, lo estamos esperando, aún hay lugares, va a ser muy solicitado, pero, por supuesto, intégrense con nosotros, el precio, creo que es bastante accesible, creo que son, 950 pesos, por todo el seminario, por los cinco recorridos, un recorrido, va a durar, en promedio, de cuatro, cinco horas, se va a dar, entre una cantidad, de información bestial, van a conocer rincones, que jamás van a conocer, con otras personas, por otro medio, bueno, también ustedes se aventuran, pero, la chispa, de hacerlo, en conjunto, y conmigo, no la van a encontrar, en otro lugar, y por supuesto, si quieren tomar, un paseo, solamente, serían 300 pesos, entonces, creo que es una oportunidad, van a ser todos los fines de semana, el mes de marzo, y el periodo de vacaciones de abril, y creo que es una oportunidad, única para conocer, el lugar en el que viven, el que vivieron, sus antepasados, o por lo menos, al que llegaban, sus antepasados, no, no es, no es algo, a veces, cuando nos plantean, eso sea en México, un México, tenor, títlen, durante la colonia, incluso, a comienzo, el México moderno, era algo muy onírico, ver a la Ciudad de México totalmente, un cuadro de José María Velasco, pues, es muy difícil imaginarlo, pero vamos a tratar de, de presenciarlo, ¿no?, de cómo era, hace 100, 200, 500 años, un milenio, dos milenios, 10 mil años, incluso, entonces, ese es el objetivo, intégrese, a través de Jogacústores, en la Ciudad de México, nos estamos esperando, gracias. Oye, una pregunta última, porque suena muy interesante, tu, tu seminario, y va a ser una entrevista corta, ¿no?, este, bueno, es que es muy, es muy vasto todo lo que nos cuentas, ¿no? Gracias. Dos preguntas, en realidad, si la gente se quiere inscribir, por ejemplo, a dos, o tres, recorridos, también, es, por, individualmente, 300 pesos, cada recorrido, pues, podemos negociarlo, ¿no?, digo, si se inscriben, podemos hacer una rebaja, no sé, si, tres trayectos, 220 pesos, por decir una cosa, entonces, pero bueno, si toman tres trayectos, igual, intenten de ser los cinco, pero bueno, también eso es cuestión personal, y cuestión de cada bolsillo, de cada persona, ¿no?, creo que es un precio accesible, yo realmente he revisado, no, no revisé precios de seminarios parecidos, porque no existen seminarios parecidos, pero sí, estos recorridos turísticos, son extremadamente altos, por un día, de tres horas, cuatro horas, cobran desde 600, hasta 1200 pesos, y más que más, entonces, bueno, creo que es una oportunidad única, para conocer, y por supuesto, para que, les muestre un México, que si no ha desaparecido, esté en vías de desaparición totalmente, y cerrar con broche de oro radioactivo, un proceso de gentrificación y historicidio, ya centenario, entonces, por lo menos vivirá nuestra memoria y nuestro recuerdo, y creo que es el objetivo, no sé si concientizar a otras personas de que lo hagan, pero, por lo menos darnos cuenta que estamos parados sobre miles de años de historia y genealogías distintas, que se extienden hasta casi casi el paleolítico, entonces, esa es su oportunidad para ser los muchachos, muchachos, y muchas gracias por tomarte tu tiempo. Ok, no, gracias a ti por compartir todo esto, y por dedicar tiempo a algo que nadie, nadie hace. Gracias. Bueno. Oye, ¿te animarías a contar lo que nos estabas diciendo detrás de las cámaras sobre los descuentos? Y... Sí, a ver, si hay una persona que quiera participar en el seminario, pero procede de una zona, por ejemplo, de escasos recursos, de clase trabajadora, y realmente el precio para ellos sí es muy, es casi inaccesible, pues obviamente podríamos ver un descuento, justamente para que puedan participar, ¿no? Por supuesto, con credencial en mano, porque si no hay gente que va a venir de... no más de Chocultepec, y va a querer un descuento. No, francamente no. Pero, por ejemplo, si alguien viene, no sé, por si está el caso de la mencionada, colina Tlampa, y quiere participar, por supuesto, creo que en ese caso, hasta podremos ver la extensión de pago, ¿no? O sea, creo que no. Son bienvenidas. Son bienvenidos. Entonces, pues, los esperamos. Falta poco tiempo. Gracias.